En qué momento yo pensé que lo nuestro era real Y que no tendría final y duraría para siempre En qué momento yo dudé que te ibas a marchar Y me ibas a engañar y que saldrías de mi mente Y dime quién me ayudará a sacarte de mi ser Y a borrarte de mi piel eternamente Y dime quién te soñará como siempre te soñé Cuando fuiste mi querer profundamente Profundamente Pero te tengo que olvidar Ya no puedo soportar esta terrible soledad Dime quién deshojará aquella linda y tierna flor Que deshojaba con mi amor Y pero te tengo que olvidar Ya no puedo soportar esta terrible soledad Y quién fue aquel que se robó Todo lo que te di yo Y lo más bello De mi amor De mi amor Y dime quién me ayudará A sacarte de mi ser Y a borrarte de mi piel eternamente Y dime quién te soñará Como siempre te soñé Cuando fuiste mi querer Profundamente 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 Y pero te tengo que olvidar Ya no puedo soportar esta terrible soledad Dime si en algo te fallé Te di más de lo que soy Y lo más puro De mi amor De mi amor Oh 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 ¡Suscríbete al canal!